... ...tiembla la ciudad de soledad... ...inundó las periferias tantas... ...¿quién abrazaría... ...los tres carismas que María Emilia... ...tenía en la cabeza y que dotó a la congregación de ellos... ...son el amor a la Eucaristía... ...el amor a la Virgen María... ...y el amor y la entrega a los pobres... ...a través de las misiones. Pues es que ella ha explicado muy bien... ...esta casa derrochó aquí... ...por decirlo bien, derrochó para Dios todo lo que tenía... ...toda la herencia, única heredera... ...y no era para ella... ...ella pidió solo reservar una habitación para ella... ...y otra pequeñita, que lo veréis en si el país... ...a la subir al sendero... ...y otra para su doncella que desde niña la atendió... ...carmelina, que después se hizo religiosa con ella... ...pero el resto de la casa lo entrega todo... ...todo al obispo... ...ahí queda para que Jesús sea adorado... ...sea glorificado para la Virgen, etcétera... ...y nosotros que nos reserven esto para vivir... ...entonces me parece de una generosidad tremenda... ...cuando a los jóvenes se les explica esto... ...lo que más le llama la atención es que una... ...una señorita de tanto por venir, en todos los sentidos... ...pues quiera vivir tan pobremente... ...entregarlo todo, ¿no?... ...entonces me parece que son dimensiones así... ...como muy esenciales... ...que tocan un poco más la espiritualidad... ...pero que son el motor... ...de todo lo que ha hecho posteriormente, ¿no?... ...vienen peregrinos, como ha dicho don Juan Antonio... ...de Brasil, de Colombia, de Bolivia... ...nosotros especialmente conocemos al grupo de Bolivia... ...porque acabamos de venir de allí... ...desde hace 12 años, con las hermanas... ...tenemos una experiencia de misión y cooperación... ...en la selva boliviana... ...con la pastoral universitaria de Granada... ...y justo este verano hemos tenido experiencia misionera... ...y por eso sabemos quiénes vienen... ...qué ilusión tienen por venir... ...y ahora nosotros tenemos desde la comisión... ...que dar una respuesta a esta venida de ellos... ...a esta ilusión que tienen... ...pues con una buena acogida, una digna acogida, diría yo, ¿no?...